Padre, Hijo y Espíritu Santo. Juntos forman lo que se conoce en el cristianismo como la Santísima Trinidad. Seguramente cuando hablo de esto te venga esta imagen, Dios Padre como un anciano, Dios Hijo como un adulto joven y el Espíritu Santo como una paloma. Pero existen otro tipo de representaciones que no son tan conocidas dentro de la historia del arte entre las que destaca la conocida como Trinidad Tricéfala y la Trinidad Trifacial. La Trinidad Tricéfala, como dice su nombre, representa una figura humana como Cristo pero que tiene tres cabezas. Mientras que la Trinidad Trifacial es un mismo cuerpo y rostro también como Cristo pero que tiene tres rostros que literalmente comparten ojos. Vamos, tienen tres narices y tres bocas pero cuatro ojos. Rarísimo. Vale, ¿y de dónde surge esta representación? En el mundo grecorromano existían dioses que tenían tres caras o cabezas, idea que fue adoptada por un cristianismo que buscaba una representación de la Trinidad que todavía no se había configurado completamente y se adoptó este modelo iconográfico en la Baja Edad Media y en el Renacimiento gracias a la recuperación del arte clásico en esta época. Pero esto no era tan bien visto por los teólogos cristianos ya que vinculaban esto con la imagen del demonio, por lo que en el concilio de Trento sus representaciones fueron condenadas y posteriormente serían prohibidas en 1628 por el Papa Urbano VIII, aunque todavía se seguirá representando en algunas ocasiones. Sígueme para más contenido.